Hola, estamos por acá con un nuevo video. Mi nombre es Julio Herrera y soy arquitecto en Cuba. Vamos a, entre tantos temas que tratar, a hablar de uno de los más esenciales de todo. Un tema que permite entender cómo es que funcionan nuestros derechos y por qué necesitamos saber de esto. El tema de hoy es la constitución. ¿Pero qué es una constitución? Sin entrar en muchos detalles y meternos muy profundo en el tema, una constitución es un contrato que se establece entre el Estado, que es el que dirige y rige al país, y el pueblo, que es el que disfruta o sufre las políticas y decisiones tomadas. ¿Qué pasa? Si el contrato no está bien escrito o bien redactado, el poder puede incluso tener legitimidad para oprimir al pueblo. El máximo responsable de que se cumplan las cláusulas de este contrato debería ser el Estado mismo, por ser los que rigen las decisiones que se toman para con el pueblo. Pero, si el pueblo no vela por la santidad de la constitución en defensa legítima de sus derechos, nadie lo hará. Esto es un poco lo que ha ocurrido en Cuba desde antes y después del triunfo de la Revolución. Que el Estado tomó poderes superiores a los que le tocaban, constitucionalmente, políticamente y de toda índole. Y siempre, siempre, esto fue en detrimento de los derechos individuales de los ciudadanos, o sea, el pueblo. Cuando me refiero al pueblo, no es esta parte de nuestra sociedad que se considera revolucionaria y seguidora de las ideas de Fidel. El pueblo está integrado por cada ciudadano que haya nacido en Cuba o que tome la nacionalidad cubana. O sea, que cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona común. Y todos somos iguales ante la ley. Por supuesto. Cuando esto funciona bien, no hay ningún problema. Pero, cuando funciona mal, es que tenemos lo que se conoce como abuso de poder. En 2019, el pueblo votó por una nueva constitución. Pero no votó legítimamente. Fue inducido a votar por esta constitución sin saber lo que decía. Parte de los debates y varios artículos fueron aumentados y otros disminuidos, o ni siquiera se debatieron. Tal es el caso del artículo 4, que dice que el sistema socialista es irrevocable, cuando lo primero que no debe nunca tener una constitución es color político. También está el artículo 5, que el único partido en Cuba es el Partido Comunista. O sea, que si el PSC como partido no me representa, yo como ciudadano ya carezco de mis derechos elementales de afiliación política y no tengo representación real en lo que se conoce como Asamblea Nacional. Además de esto, toda persona que se opuso a la constitución fue callada y perseguida. No cedió oportunidad a la parte del pueblo que no estaba de acuerdo con la constitución a expresarse. Fue una campaña publicitaria al sí y solo el sí, manteniendo al pueblo en la oscuridad de lo que realmente decía la constitución y lo que estaban cediendo. Solo por estas razones, la constitución del 2019 tranquilamente se pudiera declarar ilegítima en cualquier momento posterior a un cambio radical en Cuba, ya sea por magistrados o jueces supremos competentes, o por el mismo pueblo. Es más, la constitución del 2019 es ilegal e ilegítima porque rompió el hilo constitucional de nuestro país, teniendo en cuenta que en 1940 se aprobó la constitución que debería implementar nuestro país. ¿Qué pasó? Por eso, que el pueblo no supo en su desconocimiento exigir los derechos que le concedía la constitución de 1940. ¿Por qué dejaron que otro caudillo les arrebatara en 1952 su constitución? Y para quien no sepa quién fue ese caudillo, estoy hablando de Batista. En resumen, para concluir este video. Primero, la constitución actual del 2019 no es legítima porque pondera y no representa los derechos de todos los ciudadanos. Segundo, tenemos una constitución firmada en 1940, que si el pueblo la decide restituir en un momento de cambio radical en el país, será posiblemente el camino a que se cumpla esa máxima de José Martí que dice, yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los ciudadanos a la dignidad plena del hombre. Y aquí agregaría yo otra, con todos y para el bien de todos. No voten a quien les prometa, voten por quien les enseñe. Chao.